Lo pasamos en el 7, vamos a pasarlo una vez, vamos a probar una pasada, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, ahí nomás, 7, y agarro el vaso que me dejaron, traten de dejarlo lo más cerca posible, vamos de nuevo, y va, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, ¿sí? Hacemos dos pasadas, ¿sabes qué pasa? Al toque que agarra el vaso que me dejaron, ¿eh? Al toque, listos, y va, 5, 6, 7, 8, 5, 6, pase, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, pase, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, pase, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 20. No hace falta acomodar, ¿por qué? La gara, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 17, 20. 2, 3, 1, 2, 3. Se estén acelerando, ¿eh? ¡Qué gracia! ¡Vamos rápido! ¡Un, dos, tres, dos, tres, uno, dos! ¡Hay un paso volcado ahí! ¡Ya te cachereas! ¡Mirá! ¡Exactiva! ¡Mal! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Parecemos los piratas! ¡Última! ¡Bien! Ahí tienen dos copoposiciones. Otra que puede hacer dos rondas. Claro, yo hice... Que se pasan los vasos. Una ronda más chiquita, haciendo un ritmo y una ronda afuera. Una mirando hacia adentro y una mirando hacia afuera. ¡Ah, también! Una mirando hacia adentro y una mirando hacia afuera. Eso está buenísimo para hacer.